Ay, no puede ser, ahí viene Manuel Ay, también Andrés, ya sé Tengo que dejar entre alguno de los dos Mi mamá, sí ¿Qué pasó, amor? ¿Cómo estás? Ay, aléjate de mí, por favor Pero, ¿a qué? ¿Qué tienes? No me abres ¿Para? Princesa Ay, yo quería verte ¿Quién es este? Ay, no sé, no lo conozco Seguro es un vago Pero, Raquel, mi amor, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué te dicen mi amor? No sé, está mal de la cabeza Es una broma, ¿verdad, Raquel? Pero yo soy tu novio ¿Es tu novio? ¿Qué? Claro que no O sea, ¿cómo crees que voy a andar con un gato como este? Bueno, Raquel, sí Raquel ¿Vas a dejar que me hable así? Solo aléjate, ¿sí? A ver Te compré algo No, no es Es muy caro, pero Te lo quiero dar Con mucho amor No ¿Cómo puedes creer que me puedo fijar en alguien como tú? Me dan ganas de vomitar Ya vámonos, amor Raquel ¡Más de bebé! ¡Tengo hambre! ¡Más de bebé! Perdón, no preparé nada de comer Pensé que habías traído algo ¿Y luego qué haces todo el día, vieja fodonga? Estuve lavando los trastes, limpiando la casa Pero ahorita te traigo algo, ¿sí? Mejor voy por algo de comer Y bañate, hueles asquerosa ¡Rápido! Ve al súper, trae algo de comer ¡Qué coger! ¡Me tengo que cancelar! ¡No! Aparte, hueles asqueroso ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? Ah, sí, nos vamos a ir atendiendo Y... Algo rico ¿Qué pasa, cerdo? ¿Qué te sucede? ¿Tú quién eres? Arrastrada Dile Dile quién soy Es una chica que conocí hace tiempo Pero... Nada serio ¿Nada serio? Dijiste que me amabas ¿Que te qué? Yo no podría amar a alguien como tú Mírate ¿De verdad salías con ella? ¿No te da vergüenza? Fue hace mucho tiempo, amor Y... Fue un bache en mi vida ¿Por qué me estás tratando así? No, no, no entiendo Raquel, apenas si te conozco Por favor, amor No me hagas esto Ay, no, qué oso, amor Le gustas a una loquita ¿Cómo fuiste hace un mes? Algún día me la vas a ver Sí, ya estoy aquí Aquí te espero Raquel Tanto tiempo de no verte Manuel, vaya Veo que sigues siendo el mismo fracasado Desde que te dejé Bueno, de hecho Desde que me dejaste Me fue muy bien Ah, sí Pues veo que sigues igual de medio Medio crea esperando al camión Bueno Esperar al camión No tiene nada de malo Pero tú, ¿qué haces aquí? Espera una amiga ¿En la parada del camión? Sí, ¿qué tiene? No, nada Nada Ah, ¿y tu noviecito? ¿Ya te cambió por otra? Todo lo que escuchas No es verdad Me empado Yo escuché que te puso los cuernos Y que fue él quien se deshizo de ti Por los chiles Sí Ok Amiga, vamos a llegar tarde al trabajo otra vez ¿No ha pasado el camión? No, no he visto nada Ay, ya es bien tarde Licenciado Manuel ¿Qué está haciendo por acá? Lupita, qué gusto Estoy esperando a que el chofer pase por mí Él es el famoso Manuel ¿El jefe? Sí, amiga Hasta que te tocó conocer al famosísimo Manuel Mucho gusto, Raquel Ay, señor Por favor, no nos vaya a despedir por llegar tarde Mi amiga Raquel apenas tiene para vivir La dejó su novio Y yo tengo que mantener a mi madre No se preocupe, Lupita Solo repongan las horas, por favor Muchas gracias Ya vienen por mí Me ofrecería a llevarlos Pero voy saliendo rumbo al aeropuerto Cuiden su trabajo Raquel Reponga sus horas Amiga, ¿sabías que su novia lo dejó por otro? Qué tonta Pero bueno Gracias a eso Él echó muchas ganas a sus ideas Y mira dónde está ahora Sí Conozco a esa chica Se dejó llevar por el interés Y no por el corazón Y no por el corazón Gracias.